muy buenas tardes señoras vamos a seguir con nuestro sede baño en capitania el modelo que les estoy enseñando listo ayer nos quedamos en que teníamos que ilvanar no yo lo puse sobre puse sobre puse pero esta vez yo lo he ilvanado y aquí lo he dejado así para que ustedes puedan darse cuenta cómo debe ir primero que nada ustedes ya saben que sacan el molde con los dos centímetros de costura y hasta el molde lo cortado ya entonces luego por el lado derecho por este lado derecho ustedes colocan la tira la tira que viene a ser no les dije el doble miden desde este punto hasta este punto lo multiplican por dos y a esa tira por ancho 12 esa tira es esta más una estampada o yo le he puesto de un solo color porque mi tela es estampada yo le he puesto de un solo color a ustedes he pedido estampada para que haga juego con su tela entonces de igual medida porque porque se cosen ya les dije que tenían que unir primero los dos luego planchar luego lo doblaban en dos no y planchaban y cocían los extremos así como ha cosido acá y aquí también ha cosido y luego de ahí teníamos que y el banar y el banar a nuestro con nuestra tapa del tanque digo tapa de la taza del baño como íbamos a ir banar miren aquí está por el lado derecho ustedes me colocan la parte de del lado que no se nota la otra tela hacia arriba y hacia el lado derecho me ponían este este esta parte de acá porque porque esto va a dar después la vuelta así y va a quedar de esta forma entonces esta parte va para adentro y esta parte me la colocan de esta forma de esta forma así ya igual acá mire de esta forma listo está libanado nada más luego les dije que que me haga una tira que se mide desde este punto de aquí de la esquina hasta el otro punto también de 12 centímetros de ancho exacto no tenían que aumentarle el doble nada que va a ser la agarradera para colocarla a la taza del baño y les dije que cosieran más cuatro centímetros esos cuatro centímetros y van a ir en el doblado de esta parte miren esta es la parte que les dije esto va a agarrar a la taza entonces cosen estos extremos igual manera el otro extremo y luego me me doblaban a este lado de aquí una vez que ya han doblado porque por aquí se va a meter la cinta o elástico lo que ustedes quieran por este huequito en este edificio luego recién vamos a colocar con cómo lo colocamos encima de lo que hemos de nuestra tía de nuestra farala encima así de esta forma el lado revés para arriba y este lado derecho para este lado ya así de esta forma miren ya de esta forma me lo colocan de igual les dije en el molde cuando van a colocar la tira dejan dos centímetros así como estoy dejando acá ya la tira al colocar no van a colocar desde la esquina sino dos centímetros hacia abajo y me colocan la farala ya igual manera que dejado dos centímetros miren aquí están los dos centímetros que viene a ser dos dedos listo igual los dos lados tiene igual y la tira para agarrar de igual manera este ya va al ras de aquí de la farala y lo hilvanan por todo el contorno lo hilvanan yo ya les he dejado así para que ustedes puedan ver mira estoy hilvanando recién listo entonces esto me va a quedar aquí tiene que terminar en esta parte de esta forma y así me va a dar porque está medido bien listo ahí me va a quedar vamos a suponer que ya está hilvanado todo ya para que ustedes lo hagan un igualito listo ahora sí una vez que ya han hilvanado toda esta parte que ya me falta poquito ahorita lo voy a pasar a la máquina listo ahí así ahí tiene que quedar acuérdense que este revés este es el lado revés va para arriba ya arriba así de esta forma luego qué más nos falta aquí si ustedes tienen terry aquí encima del terry ya en este caso yo no tengo terry yo le he puesto acá abajo está mi mi esta plancha de que le he puesto pero como esto no se va a notar porque se ve feo yo tengo que ponerle acá encima pues ustedes van a colocar terry aquí encima del terry hagamos de suponer que este es el terry entonces yo tengo que hacer esta forma es acá encima va el terry así de esta forma y lo hilvan esto si tiene la medida del del molde no se dan cuenta ya esto va a encajar justo en la esquina mire igual que esta y lo hilvano lo voy a hilvanar todito y luego una vez que esté hilvanado ya voy a coser la máquina por todo el contorno recuerden que tenemos dos centímetros de costura ustedes van a coser centímetro y medio hacia adentro y lo cosen amar a máquina y me dejan abierta esta parte de acá eso es todo lo que tienen que hacer y ahorita lo voy a hacer yo le voy a mostrar también cómo me ha quedado listos señoras sigamos avanzando lo voy a coser ahorita y vamos a ver cómo nos queda ya lo he cosido como hemos como les dije aquí ya está cosido mire ya ve como les dije hemos colocado no mire esta parte luego la otra parte y encima lo he colocado ya lo hilvanado estoy sacando los los hilvanes entonces ahora qué vamos a hacer vamos a voltear pero estas partes mire que queda lo cortamos bajamos un poco bajamos un poco también porque mucho gusto entonces no si no hacemos piques de esta forma así así picamos piquetes para que no nos jale al voltearlo ya si quiere cortamos un poco bueno acá tengo mucho entonces como esta tela huecita le voy a bajar un poco y acá le hago un piquete acá le hago otro piquete y así ustedes también si hemos utilizado raso no va a ser no es duro el raso es suave este este y utilizar esta tela porque no tenía otra tela entonces le hago qué para que para que de golpeado no me jale así de esta forma siempre en los ovalados hay que hacerles sus piquetes en los ovalados cuando vamos a coser ovalar como este es medio así ovaladito entonces tienes tiene que nos puede jalar listo ahora sí que hacemos vamos a voltear si es que ustedes 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 han puesto un terry entonces la parte del terry y el esponjita es para arriba entonces ahora vamos a voltear y vamos a hacer esta forma porque no hemos cosido la parte de adelante listo así nos va a ver listo se dan cuenta listo ya está así este es para colocar aquí nuestra nuestro podemos colocarle nosotros podemos colocar una cinta voy a introducir por aquí y de esta forma y ahora miren acá ya nos quedó de esta forma así de esta ya nos quedó de esta forma vamos a sacar los hilvanes y por ahí telitas entonces sacamos todos los hilvanes acá tengo todavía hilvanes lo voy a sacar y ahora nos queda esta parte de arriba les dije que dejaran se acuerdan dos centímetros que van a hacer acá ahora esos dos centímetros que tienen de más se dobla para adentro cortan todo lo que es hilvanes por favor limpian limpian lo doblan para adentro de esta forma y el otro igual de esta forma y y así y le dan una puntada escondida a mano una puntada escondida a mano les tiene que quedar de esta forma y con eso ya estamos acabando listo entonces señoras esto ya saben que le dan para dentro esos dos centímetros lo doblan para adentro y a mano punta escondida listo y miren así nos tiene que quedar y con esto ya estamos acabando y le colocamos nuestra cinta aquí y listo estamos acabando la tapa del baño luego ahí nos vamos a quedar y mañana terminamos la tapa del tanque y con eso estamos acabando ya igualito hay que recoger igualito ya igualito como les dije aquí está aquí está pero ya solo vamos a colocar desde hasta este lado nada más toda esta parte del recogido no vamos a llegar hasta acá listo eso lo hacemos mañana pero ustedes ven miren así y así tiene que quedarles listo señores aquí nos quedamos hasta mañana listo es